La que salía ahí era un cuerpo Y él me la amasó Es más, yo corté esta porque la partió la mitad Y la mitad podía ser rollada Y cuando miré otra vez, la había registrado completa Ahora no tengo Mira, yo compré ese sartén Míralo Míralo Claro Tú puedes usar hasta que el otro Y irás para allá Hacer huevos sin echar el aceite No estiquen los grachos Hay que El gamedo no puede comprar ese El grachar ese sartén Porque no se cracha El grachar 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 Tú puedes usar huevos y ofrecer El grachar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.